No voy a estar en unas putas patadas, no mames, güey. Pero cómo la gozaste, güey. ¿Qué la voy a gozar las putas patadas a la verga? ¿Cómo que joder? ¿Y ya no te deyes? Ya, más. Ya no vas a poder bailar, pasito duranguense. No, ya no. No, sí, sí, como no. Al tiempo, al tiempo se va a livenar, güey. Ya está hace unos 10 años, güey. Ya con este ruquito ya no vas a poder, ya no vas a hacer la patada, sino va a ser los años, güey. Ya no vas a poder mover la patada, güey. La rega, perdón. No, tienes 20 y qué, 21, güey. 21 años. No, no, güey, no, no, buen rollo. 21 años, güey. No, 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 mames, como tú 21, güey. En cada puta pata. Y luego, en la pata que te patearon, pues ya son 3 más, ¿no? Bueno, entonces 22. Nah, güey, tienes como 30 años, ¿no? No sé, pero... 29, güey. 22.